No tenemos la primicia, pero si la cana llega antes, perdimos. El testimonio de este tipo es decisivo. Oime, ¿qué pasa si este tipo perdió la memoria o algo así? Quedate tranquilo que yo tengo una táctica memotécnica para hacérsela recuperar. ¿Vamos? Ya, ven. ¿No querés que te ayude? Quedate tranquila aquí. Nosotros vamos para un hospital. Cualquier cosita la hacemos atender ahí. Le mando al postre hoy. Va, tenés. ¿Qué tal? Terapia intensiva, por favor. Derecho por el pasillo. Muchas gracias. Nadie preguntó por él. Lo llevaron a terapia intermedia al tercer piso. Esa que está ahí es la mujer. ¿Está todo tranquilo entonces? Sí, está todo tranquilo. ¿Papá? Mandó custodia a la casa de mi viejo. ¿Quién fue el hijo de puta? No sé quién fue, pero la nena está destruida. Vos seguís mandándote cagadas, ¿eh? Después los que pagamos el pato somos nosotros. Viejo, escúchame. No se muevan de ahí. Yo ya mismo voy para allá. Pero quedarse acá es un peligro, hijo. Papá, ustedes se quedan ahí. Se arrabien todo y yo ahora voy para allá. Termino lo que estoy haciendo y voy para allá. Dale un beso. Ok. Que sean, por favor, que sean de civil con recambio cada ocho horas. Ok, te agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo. ¿Qué te dijeron? Ya están en marcha los ratis. El comisario del barrio es muy buena onda, ¿eh? Sinceramente. Ah, estos tipos son unos hijos de puta. Esto no funciona. ¡Ascensor! Quédate acá, búlpura. Quédate acá, búlpura. ¡Seguridad! ¡Vigilancia! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Policía! ¡Flaco! ¡Se hizo Fabio! ¡Flaco! ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía! ¡Es un osorbo al vestido de negro! ¿Está bien? Muchas gracias, señor. Dios me lo puso en el camino. Ay, justo ahora que Antonio estaba recuperándose... A mí no me agradezca nada, señora. Yo no lo salvé porque me cae bien. Lo salvé porque sabe cosas. Flaco. Flaco. Señora, usted está al tanto de las acusaciones que recaen sobre su marido. Es muy importante que dé testimonio. Se habrá dado cuenta de lo que quedó expuesto a su familia, ¿no? Yo no sé. Él no puede hablar. Justamente va a tener que poder y usted lo tiene que convencer. Porque no sé si su marido va a tener toda la vida la suerte que tuvo hoy. ¿Está? Permiso. Señora, este no es momento ni lugar. Pero es vital que su marido declare. Tiene que dar testimonio de todo esto. ¿Sí? Lo hecho, hecho está. Usted sabe perfectamente a qué me refiero. Quizás tenga la última posibilidad de poder remediar todo el daño que ocasionó. Yo sé que pueden venir por él. Pero también pueden matar a mis hijos. Mire, le voy a dar una tarjeta mía. Me llama por teléfono cuando crea conveniente. Y quédese tranquila que yo acá me voy a ocupar de reforzar la custodia, ¿sí? Gracias. Papá, te pido, por favor, tratemos de guardar calma. Sabíamos que estos tipos iban a hacer estas cosas. Ya lo sabíamos. La custodia no alcanza. No tenemos que ir de esta casa. Vamos a hacerlo. ¿Pero a dónde? Si hubiésemos tenido tiempo, podemos alquilar un lugar. Pero ahora sí, de golpe de sopetón, ¿dónde vamos? Bueno, bueno. Esta casa no es muy grande, pero alguien más puede ir. No, yo no pienso volver ahí, Mirta. Mirta, ya con Alejandra la tenés suficiente. Bueno, escuchen. Mi casa no será un palacete, pero si se bancan que tiremos unos colchones en el living, yo me acomodo tranquilamente en un dormitorio con mi vieja. Oye, hagamos una cosa. Estos tipos no saben qué es lo que vamos a hacer. Dividámonos. ¿Vos podés ir con el abuelo a lo de Amanda? Abuelo, ¿te animás a ir unos días a lo de Amanda con Agustina? Pero sí, a cualquier parte, por favor. Perfecto. No, no, no. Yo a Agus sola no la dejo. Bueno, pero yo no voy a volver a lo de Mirta, papá. Prefiero ir a lo de Amanda. Vamos a estar a tres cuadras, la podés ver cuando quieras. Bueno, convengamos que esto va a ser por unos días nada más. No va a ser una cuestión eterna. ¿Estamos? Vamos a los bolsos. Vamos ya. Amanda, yo te pido, por favor, toda esta distancia a mí me está matando. Vos y yo nos debemos una conversación, que hablemos tranquilos, que hablemos con tiempo. Yo no tengo ganas de hablar en este momento. Vos abusaste de mi confianza, Bautista. Acusaste a mi papá sin fundamentos. Entraste a mi casa a revisar los placares como si fueses un ladrón. Me robaste una foto de mi viejo. Es que esa foto fue usada para un reconocimiento, nada más. Yo reconozco que te la tendría que haber pedido, pero en ese momento a mí no me entraba en la cabeza que tu viejo tuviera algo que ver con esto. Mira, si mi viejo estuviese implicado como vos decís, debería estar preso. Es imposible que él siga su vida así como si nada. Las cosas son mucho más complicadas y jodidas de lo que pensás. ¿Como Nicolás con el accidente de Carla? ¿Alguna vez lo citaron a declarar? Nunca. Separa las cosas, por favor. Yo no puedo separar las cosas. Estás hablando de mi familia. ¿Vos te olvidás de eso? Es imposible que yo me pueda olvidar. Para tu información yo hablé con mi papá. Y le creo. Y hasta que se demuestre lo contrario, él es inocente en todas tus acusaciones. Yo no te pido que desconfíes de él. Te pido, por favor, que confíes en mí. Dame la oportunidad de demostrarte que soy un tipo derecho, que soy un tipo honesto. Ay, Bautista, vos hablás como si el único afectado fuese vos. ¿Vos te olvidás que estás hablando de mi papá? ¿Te olvidás que Rosario está distante conmigo? Mirá, yo en este momento necesito estar fuerte. Para mi hijo, porque es el único que me mantiene en pie. Yo te quiero y te sigo extrañando. Pero necesito que me respetes. Yo en este momento estoy muy decepcionada. Rosario. Rosario. Quería pedirte disculpas personalmente. Qué bueno ver una cara mía. ¿Estás bien? Bien con mi conciencia. Pero espero no haberme equivocado con lo que hice. Ay, Rosario. Yo sé todo lo que me vas a decir. Pero anoche no pude dormir. Hoy por lo menos tengo algo de paz. No, si sabés lo que te voy a decir, no te voy a decir nada. Ese hombre no se va a olvidar de mí. Todos los días de mi vida le voy a hacer recordar lo que hizo. Sea como sea. No sabe lo que es una madre enfurecida este. Rosario. Acá el que se calienta pierde. Yo creo que lo que vos hiciste estuvo genial lo que vos hiciste. Lo que creo que no estuvo bien es el cómo lo hiciste. Pero no había otra manera de hacerlo. Sí, no confrontándolo, no yendo a verlo, vos sola poniéndote frente a sus ojos a ver qué era lo que te decía, con un poco más de estrategia. Mata de estrategia, Bautista. ¿Qué conseguí con la estrategia? Ahora por lo menos se sorprendió. Ahora sabe que yo sé. Sigamos con el factor sorpresa entonces. ¿Qué vas a hacer? Bautista, me imagino que estás llamando para pedir disculpas. Lamentablemente lo que sucedió no tiene arreglo. A ver, ¿qué es lo que querés? Supongo que estás llamando porque volvió la cordura. ¿Eh? ¿Me vas a pedir disculpas? No, 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 no. Lo último que se me ocurriría en el mundo es pedirle disculpas. No, no, no. No, en tal caso tendría que pasarle con mi hermana para que le explique el llamado que le hicieron hoy. O tendrían que venir a mi casa a ordenar el quilombo que me dejaron y devolverme las cosas que se llevaron. Y de paso me podrían dar algo para el dolor de cabeza. ¿Por qué no la terminás con eso? ¿Qué? ¿Me querés pasar la catarsis de tu esquizofrenia? La verdad, le voy a contar para que lo llame. ¿A usted le suena el apellido Ibáñez? Ibáñez Menta, sí. Un gran actor. Yo de chico veía El fantasma de la ópera. No sé si te referís a ese. No, claro. Qué bien que miente, ¿eh? Qué bien que miente. Sí, claro. Por eso le creen. Bueno, va. Le creían. Ibáñez hoy tuvo un percance justo cuando estaba saliendo de un coma. Y como es un testigo muy importante en una causa que nos involucra a todos, tuvo la mala suerte de cruzarse con un sicario. Ah, mirá. Me estoy interesando, che. A ver, ¿y cómo sigue la película? Terminó con el sicario teniendo la mala suerte de cruzarse conmigo. Bautista, vos tenés que cuidarte un poco más. ¿Seguís jugando al héroe? Astor, le voy a hacer una propuesta que tal vez lo seduzca. Y escúcheme bien, porque si yo estoy equivocado, le juro por mi familia que nunca más voy a sopechar de usted. De hecho, si yo estoy equivocado, le juro por Dios que hoy mismo la agarro a Ana y salgo de su vida para siempre. La verdad que me está seduciendo mucho. ¿Qué es lo que querés? Si usted me recibe, yo puedo estar en su casa en 30 minutos. Ahí usted me deja revisarle el bracito al muñeco este que le hace de sirviente, Dante. Si en el brazo de Dante no hay una herida reciente, yo le juro que cumplo mi promesa. ¿Cómo la ve, Astor?